Hola Youtubidentes les habla su servidor Xlavanlock Enderox. En este vídeo hablaré poco, yendo al punto regreso Chris Gericho. Si como lo escuchan regreso el gran Wrestler Chris Gericho. Estuvo genial su regreso, lo único mal es que no hablo, pero mientras tenerlo en la WWE es genial. Bueno esperemos que tenga una rivalidad con Punk, esta noche en Raw se anuncio a Punk contra Delphine Ziggler en el Royal Rumble con Laurinatis de Red Especial. Mi opinión es que Gericho ganara el Royal Rumble e irá contra Punk, el feudo se armara entre medio. Bueno esperemos que esté bueno el regreso de Gericho y no sea un regreso pasajero. Me despido gracias por ver el vídeo, dale manita arriba, si no viste mis vídeos velos y suscríbete por favor. Adiós y les traeré más vídeos.